Fueron presentadas oficialmente las 12 candidatas al título Nuestra Belleza Cita Cuaro 2014, evento que se llevará a cabo este sábado 1 de marzo en la Plaza Cívica Lic. Benito Juárez García a partir de las 7 de la noche. Con este certamen iniciarán oficialmente los eventos de la feria, la cual será inaugurada el próximo 7 de marzo. Para ver la nota y galería completa visita misitacuaro.com